Solo tú provocas un suspiro Y me haces verte en cada lado que yo miro Solo tú Conviertes lo imposible en realidad Eres mi necesidad Solo tú me llenas los vacíos Y hace cuantas vidas yo te habría elegido Porque tú Esa pregunta fácil es de responder Porque yo Estaba amando incluso antes de nacer Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo Sin exagerarlo Desde que te miré Es calibre 50 chiquitita Solo tú Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo Tú eres todo, todo Sin exagerarlo Desde que te miré Música Música Música